Si tuvieron algún problema, si se pusieron a revisar y no entendieron qué fue lo que decía atrás, que a lo mejor decía ahí nombres medio raros, hace sulfame P o hace sulfame K o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, llámenos, pregúntanos, ponte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de la página www.radiomujer.com.mx Puedes hacerlo también a través de el correo electrónico www.nutricionivida.com.mx O puedes hacerlo también a través de Twitter www.nutricionvida1 Y bueno, quiero que me digan cómo les fue con la tarea. ¿Revisaron cuáles son las bebidas que están consumiendo? ¿Se dieron cuenta de la cantidad de azúcar que estaban tomando? Córtenle, córtenle y les voy a agregar una más. También el yogurt. Luego, ayer fui al súper y de verdad que mi corazón llora cuando veo que la gente está comprando un yogurt que está lleno de azúcar. Revisen el yogurt para beber que están tomando. Si a la hora de darle la vuelta, a la hora de revisar yo la etiqueta, dice que tiene azúcar, no se lo tomen. Créanme que no lo necesitan, azúcar agregada sobre todo, ¿sale? Entonces, si yo traigo sobrepeso, si traigo obesidad, si ya identifiqué en mí algo que no me gusta con respecto a mi peso, digamos que estoy subiendo y no sé por dónde, revisa qué estás tomando, inclusive el yogurt que estás consumiendo. Y bueno, antes de seguir con el tema, quiero que nos vayamos con la siguiente sección. Hoy en Empieza tu Día Con les traigo una receta de un jugo verde. Si no tienes pluma, ve y consíguela. Te voy a dar unos segunditos para que consigas aunque escribir. Si no, de todas maneras, puedes después conseguir la receta con nosotros. Nos puedes mandar un correo para conseguirla. Vamos a tener un jugo verde, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que necesitas. Lo primero va a ser espinacas. Cantidad al gusto. Dice mi abuelo que un puñito exacto. Entonces, lo que tú quieras. Vamos a poner espinacas. Ya saben, previamente desinfectadas, previamente lavadas. Vamos a necesitar espinacas. Vamos a necesitar apio. Aquí la receta dice cantidad al gusto. Yo les recomiendo que le pongan nada más una vara completa de apio lavada, desinfectada, con todo y las hojitas porque son las que más vitaminas C tienen. ¿Ok? Necesitas espinacas. Necesitas apio. Vamos a necesitar también pepino. Cantidad al gusto. Vamos a necesitar jugo de limón. Vamos a necesitar una manzana verde con todo y la cáscara. Y le vamos a agregar algo que pareciera que está de moda, pero no crean que está de moda. Simplemente se ha estado escuchando mucho ahorita. Que se llama cale. El cale es la col rizada. Es una hojita que se parece un poco como a la espinaca, pero digamos que en las orillas tiene como chinito. Tiene como si fuera un poquito unas... Las hojas son dentadas, pues parece que tienen dientitos. ¿Sí? Entonces vas a necesitar cale, espinaca, apio, pepino, manzana verde y jugo de limón. Regresando al corte, te platico qué más vamos a hacer con estos ingredientes. Muy buenos días. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Este espacio en el que puedes resolver todas tus dudas de nutrición. Recuerda que queremos escucharte. Los teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. La línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Y tu línea directa, Austin, 512-215-4909. Les estaba dando la receta de un licuado verde. Espero que ya hayas conseguido algo con que anotarla. La voy a repetir. Necesitas hojas verdes. Dos hojas verdes. Es la que les decía que se llama cale, que se llama, es la col rizada. Que de repente es un poquito difícil de conseguir, no la encuentras en todos lados. Pero si la consigues, créeme, es un buen aporte de fibra, de vitamina C y de minerales a tu dieta. Cale, vas a necesitar espinaca, vas a necesitar apio, pepino, manzana verde y jugo de limón. Todas las cantidades pueden ir al gusto. Y lo único que necesitas hacer es ponerlo en la licuadora con una taza o taza y media de agua. Esto te va a salir, si pones como de a puños cada una de las hojas, te va a salir como un licuado para dos personas. Entonces, es una muy buena fuente de fibra y de minerales y de líquidos a tu dieta. Así es que puedes empezar tu día con cale, espinaca, apio, pepino, manzana verde y el jugo de un limón. El día de hoy tenemos una invitada que me encanta tenerla porque siempre nos da un enfoque muy interesante acerca de la salud emocional. El tema de esta semana es la obesidad y la obesidad y su relación con la psicología. Tenemos en la línea a la doctora Laura de la Torre, psicóloga. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa. Aquí feliz de participar en tu programa y saludándote con muchísimo gusto. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues estábamos platicando el día de ayer de la definición de la obesidad y de todos los efectos que puede llegar a tener o todas las consecuencias que en el adulto puede llegar a tener. Pero a mí me gustaría que el día de hoy, Laura, aprovechando toda tu sabiduría, nos platiques cuáles son los efectos psicológicos que puede tener la obesidad en un niño. Platícanos de esto. Ok, Luisa. Mira, yo creo que tendríamos que empezar por hablar de la discriminación. Los niños de hoy se enfrentan a una cultura que valora profundamente la apariencia física. Eso es indiscutible. La discriminación sobre pacientes obesos adultos es un hecho, pero también lo es para nuestros niños con sobrepeso que sufren este mal social. Curiosamente, se observa que aunque el niño consiga reducir de peso y volver a sus índices normales, los efectos psicológicos no desaparecen y pueden acompañar a la persona durante toda su vida. Este es un dato muy importante. Otro de los efectos posibles que se pueden presentar en la obesidad infantil son los efectos psicológicos como trastornos del ánimo. En este caso, podríamos mencionar a la depresión, a los trastornos de ansiedad, a la TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos. Y bueno, no sé si tú sabías, Luisa, que padecer depresión aguda durante la infancia como efecto psicológico de la obesidad, podrá aumentar el riesgo de la obesidad durante la edad adulta. Por eso es tan importante para mí. El sexto sentido es estar alerta, mujer. Las ventajas que proporciona la leche materna al niño son varias. Les da las defensas necesarias para protegerlos de las infecciones respiratorias, intestinales y estomacales. Proporciona los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del pequeño. Otros trastornos de ansiedad como morderse las uñas, inquietud, inclusive impulsividad y agresividad. También patrones de conducta, repetitivos, pensamientos obsesivos. Todo esto es importante estar observándolos en nuestros niños con este problema de obesidad porque es muy común que se presente. Y lo que dices es que el que exista esto en los niños puede, o sea, estos efectos, digamos, psicológicos de consecuencia de la obesidad, ¿van a hacer que los acompañe el resto de su vida? O sea, ¿en la adultez hay riesgo de que esto suceda? Bueno, aquí yo mencionaba que cuando se padece algún trastorno emocional como la depresión aguda durante el periodo de la infancia, este podría ser el causante de aumentar el riesgo de que esta persona durante la edad adulta mantenga la obesidad. Ay, Laura, sí, 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 realmente es triste, ¿no?, estarnos dando cuenta de esto, pero me parece muy importante volver a puntualizar cuáles son estas características emocionales y psicológicas que los papás deben empezar a observar en sus hijos. ¿No las puedes repetir, Laura? ¿Qué cosas son las que tienen que empezar a observar los padres para empezar como a detectar o este foquito rojo que se empieza a aprender o que se tiene que empezar a aprender si yo estoy observando qué en mi hijo? Bueno, yo creo que primero también tendríamos que marcar qué tipo de consecuencias psicológicas tiene la obesidad infantil, porque las consecuencias pueden ser variadas y pueden ser caracterizadas desde burlas, atropellos, problemas emocionales, problemas de funcionamiento en la escuela o en la vida diaria. Y cabe mencionar que la pobre autoimagen que mantienen estos niños, que es muy común observarla cuando el niño se refiere a sí mismo como que está feo, y le preguntamos que por qué, y dice que porque está gordo. Entonces la autoestima es un componente importante que está correlacionada con la insatisfacción corporal de estos niños y que como consecuencia de una baja autoestima presentan problemas en la escuela y en su funcionamiento social, también en inseguridad en situaciones para establecer relaciones, y expresan sensaciones de inferioridad y de rechazo. Por ejemplo, el acoso, el bullying, que tanto se ha mencionado, de que muchas veces son víctimas estos niños, dificulta tanto a corto plazo como a largo plazo su desarrollo social y psicológico. Los niños obesos tienen mayor probabilidad de sufrir baja autoestima, incrementar la ansiedad, efectos de tristeza, y síntomas de depresión que ya mencionamos. Y bueno, cómo podrían los padres identificar estas características psicológicas y emocionales que presentan estos niños, pues podría yo relacionarte las más importantes, como sería la baja autoestima, que la expresan con pensamientos negativos, de autodesprecio, insatisfacción corporal, la inseguridad como tal de no intentar hacer cosas. Son niños que no quieren intentar ningún tipo de logro, ¿no?, porque les da miedo el fracaso. También está la dificultad para relacionarse con niños de su edad, esto es muy importante, porque estos niños prefieren relacionarse con niños pequeños o bebés o personas adultas, para no sentir competitividad o que, por ejemplo, los comparen, ¿no? Esa sería otra situación que tendríamos que observar en estos niños. También el abandono de actividades, Lisa, no participan, empiezan a dejar de participar en eventos sociales, en eventos familiares, obviamente en el deporte, ¿no? Esto se les hace muy amenazante. También empieza a haber un aislamiento paulatino en estos niños, donde se enfocan mucho actividades sedentarias como son la televisión, la computadora, que realmente está fungiendo estos medios como una barrera para tener contacto con las personas y sumergirse en una fantasía que no nos haga enfrentar su realidad o como la están viviendo ellos. Otra cosa sería la falta de competitividad. Esto es muy común. Ellos renuncian a competir. No quieren meterse a un equipo de deporte porque no quieren competir. No les gusta la clase de educación física, etc. Otra de las cosas podría ser también los problemas de conducta. Estos niños empiezan a presentar problemas de conducta como agresividad, berrinches, inclusive problemas de aprendizaje. Y también está como punto final que debemos de observar la baja tolerancia a la frustración. Son niños muy susceptibles a ser lastimados por cualquier tipo de comentario. Y bueno, en general, Luisa, yo creo que estas serían las características más importantes que deberían de tener en cuenta los papás en los niños con sobrepuesto. O sea, es el empezar a observar que tu hijo está empezando a crear como un mundito aparte para no tener que enfrentar al mundo, al real. ¿No? Esto incluye juegos de video. Ojo con las pantallas. Ahora se ha vuelto muy común que, híjole, no tenemos tiempo, no tenemos ganas o no estamos, digamos que con el ánimo de estar con nuestros hijos y les aventamos una pantallita, ¿no? Ojo con eso porque puede ser que esté creando un mundo alterno por esta baja autoestima. Hay que estar muy al pendiente de todos estos, digamos, signos y síntomas de nuestros hijos. Laura, quédate con nosotros, por favor. Nos vamos a tener que ir al corte en un minutito más, pero me gustaría que te quedaras con nosotros y nos siguieras platicando acerca de cuáles son las consecuencias psicológicas de la obesidad infantil, de cuáles son, bueno, ya nos platicaste, pero vamos a volver a puntualizarlas, las, digamos, características, signos y síntomas de los cuales los papás tienen que estar muy alerta. Y regresando, vamos a hablar acerca de cuál es el tipo de atención psicológica que se le tiene que dar a estos niños, cuál es el tratamiento y cuáles son el tipo de soluciones que el día de hoy la doctora Laura tiene para nosotros. Quédate con nosotros, por favor. Conéctate, creo que nos queda un minutito más o ya nos vamos. Regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que vas a poder resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos con el tema la obesidad y su relación con la psicología, específicamente hablando de la obesidad y su relación con la psicología de un chiquito. Tengo en la línea a la doctora Laura de la Torre, experta en salud emocional. Y, bueno, antes de seguir con los efectos que tiene, digamos, que la obesidad en las emociones de un niño, quisiera darles un dato. Esto lo estoy sacando de la revista del Consumidor, salió desde el año pasado, y dice, en el planeta hay más de 42 millones de niños con sobrepeso, según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que convierte a la obesidad infantil en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Estos niños, en comparación con los que no sufren este padecimiento, tienen muchas más probabilidades de convertirse en adultos obesos y de sufrir enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, o sea, diabetes, hipertensión, etcétera. Muerte prematura y discapacidades a edades más tempranas. No es un tema que hay que tomar a la ligera. Esto de ser el primer lugar no es algo de lo cual nos debemos enorgullecer y las cifras siguen siendo de verdad inaceptablemente altas. Entonces, el día de hoy estamos hablando con la doctora Laura de la Torre acerca de cuáles son estas consecuencias. Laura, ¿pudiéramos retomar un poquito cuáles son los signos y los síntomas de los niños que sufren de obesidad? Digamos, sus signos y síntomas psicológicos. Yo les mencionaba las características más frecuentes en las que los padres pueden identificar que el niño está teniendo una reacción negativa emocional ante su sobrepeso. Y a mí me gustaría puntualizar lo que sería la autoestima baja, ¿no? Porque tenemos que recordar que los padres son los principales formadores de la autoestima de sus hijos. Y lamentablemente y tristemente, puedo decirlo también, cuando hablamos de discriminación como una causa o como una consecuencia del bullying, casi siempre lo expresamos como si fuera de fuera hacia adentro de la casa, ¿no? Y muchas veces, Lisa, esto es también al revés. En casa se da esa discriminación con los hijos. En casa se da ese acoso o ese juicio acerca del sobrepeso del niño. Entonces, imagínate qué grave, ¿no? No nada más es en la escuela, sino también dentro de casa que se señala a estos niños como defectos o sobrepeso. Bueno, eso sería algo que tendríamos que enfatizar, ¿no? Sí, claro. De hecho, a través de Twitter, aquí Maggie nos dice, pregunta para la doctora, ¿cómo se le dice al niño que se está poniendo gordito sin herir sus sentimientos? Mi hijo tiene 13 años y está ligeramente gordito el estómago. Y en su examen físico sale todo normal, peso y talla, que además dice ella que le cuida su alimentación. Pero si notas que se está empezando a poner gordito, ¿cómo te puedes referir a él sin herir sus sentimientos, no? ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? O sea, sin caer en esto del bullying en casa, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo más recomendable es quitar la palabra gordo, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra gordo está etiquetada como un defecto y como algo feo, ¿no? Entonces aquí sería buscar la palabra, si tenemos que referirnos, también tenemos que hacerle conciencia al niño que tiene sobrepeso, ¿sí? Y entonces el manejar el sobrepeso en vez de estar gordito sería la gran diferencia, ¿no? No es lo mismo decir, ay, ¿estás gordo? Oye, mi hijo, tienes un sobrepeso. Hay que hacer algo con eso, ¿no? Claro, por esta liga a lo negativo, ¿no? O sea, gordo es negativo, gordito, por ponerle el hito no lo va a hacer menos negativo, ¿no? Entonces utilizar palabras, digamos, más que lo hieran menos, como un sobrepeso, ¿verdad? Es el sobrepeso que viene siendo un parámetro, ¿no? Ajá. Del peso que debemos de tener y cuando rebasamos ese peso. Perfecto, o sea, van a ser muy claros, ¿verdad? Claro. Perfecto. Laura, ¿cuál es el tipo de atención o cuál es el tipo de tratamiento que se le debe proporcionar a un niño que, digamos, de la salud emocional, que está padeciendo sobrepeso o algún tipo de obesidad? Bueno, yo voy a hablar primeramente de cómo se debe tratar la obesidad infantil. Y esto contemplaría necesariamente, primeramente, una valoración médica, una atención nutricional, también una valoración y una atención psicológica. También tendríamos que tener una atención psicoeducativa para el niño y una atención física. Esto englobaría lo que sería un esquema de tratamiento multidisciplinario ideal para darle resultados a niños. Y bueno, el tipo de atención psicológica que se debe proporcionar a estos niños, pues primeramente va a ser realizar esa valoración psicológica, que lo recomendable es que se haga con un experto y que sea un psicólogo clínico. Y esto sería importante enfatizarlo. Para posteriormente poder determinar con una batería diagnóstica qué tipo de atención necesita este niño, ya sea una psicoterapia individual familiar, una psicoterapia de grupo o una psicoterapia de apoyo de orientación. Y bueno, los beneficios que va a conllevar este tipo de atención son muchos. Y principalmente este tipo de tratamiento se maneja con un enfoque cognitivo-conductual. Y dentro de estos beneficios podríamos tener el que aprendiera pautas de alimentación, el que mejorara su autoestima, el que desarrollara habilidades sociales, también favorecer la motivación para bajar el peso con programas basados de estímulo-respuesta, adquirir angustos por los deportes o por el ejercicio, desprenderse de tantos apegos que mantienen conductas inadecuadas de alimentación, aprender a resolver conflictos sin recorrir en la evasión o gratificación inmediata que proporciona la comida, aumentar su tolerancia a la frustración, y distinguir entre los estados de hambre y ansiedad que estos, bueno, desaparecen, el niño come indiscriminadamente, perdón, tenga o no tenga hambre. Esos serían los beneficios. Qué importante lo que acabas de decir, Laura, esto de que los niños no saben distinguir entre en el momento que hay y no hay hambre. O sea, tú les preguntas si tienes hambre, el niño no te sabe responder porque no sabe qué es eso, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, eso, yo en una ocasión que estuve con ustedes hablé un poquito de los simbolismos del alimento, ¿no? Entonces, acordémonos pues que muchas veces como padres empezamos a gratificar al niño con comida. Entonces, le damos de comer aunque el niño no tenga hambre. Porque los estamos premiando por otro tipo de conductas que no tienen nada que ver con el hambre. Entonces, el niño empieza a dejar de distinguir sus estados de saciedad o sus estados de hambre. Claro, entonces, o sea, el convertir el alimento en un premio es algo que va a ser parte de todo este, digamos que ambiente que le llamamos por aquí, bueno, desde el punto de vista de nutrición, de este ambiente obesogénico, digamos que es, digamos que promotor de un sobrepeso y de una obesidad. Este ambiente obesogénico es algo que nace, digamos, en casa desde el momento en el que empezamos a hacer de la comida un premio, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, tenemos bebecitos, ¿no? Desde la alimentación que le damos cuando el niño todavía no sabe elegir alimentos o simplemente la mamá que cuando llora lo consuela con un dulce, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, yo ya, yo soy mamá, yo soy papá, tengo una, tengo un chiquito al que me estoy dando cuenta que está empezando a tener ciertos signos y síntomas como quizás el empezar a alejarse, el empezar a crear este mundito aparte, el estar muy enajenado con las pantallas. Estoy viendo que la comida es una situación de premio todo el tiempo. Me doy cuenta que mi hijo no sabe distinguir entre si tiene hambre o no tiene hambre. Lo primero que tengo que hacer es llevarlo al doctor para que, como nos dice la doctora Laura el día de hoy, es que se haga un diagnóstico y tiene que ir con un enfoque multidisciplinario. Médico, atención nutricia con nutriólogo, con atención psicológica, con una psicóloga que sea clínica. Esto significa que va a poder dar un diagnóstico para dar pautas de tratamiento que pueden ir. Ya lo vieron, hay un abanico de posibilidades dependiendo del diagnóstico que se haga. Ahora vamos a necesitar la psicoterapia educativa y me gustaría, Laura, que te quedaras con nosotros para regresando al corte y nos platiques cómo es esto de la psicoeducación, la terapia educativa y acerca de la cuestión, digamos, del entorno social en el que vive el niño. Así es que quédate con nosotros, Laura, y Radio Escucha, no te vayas, quédate con nosotros y si tienes dudas, aprovecha la experta en salud emocional en el tema de hoy, obesidad y sus efectos en la psicología. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición Huida, este espacio en el que puedes resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos hablando acerca de la obesidad y la obesidad y sus efectos psicológicos específicamente en los niños. Y bueno, ya escuchábamos algunos datos, les platicaba hace rato un dato que saqué de la revista del Consumidor y bueno, les voy a dar otro. Dice, la obesidad infantil es ya una epidemia mundial y representa un costo altísimo para los sistemas de salud de todos los países, pero además es un síntoma de un problema que va más allá de lo individual o lo familiar. La alteración de la cultura de la alimentación y la actividad física debido a la invasión y disponibilidad de productos poco saludables y al sedentarismo. Decíamos pues que así se construye un ambiente obesigénico, aquel entorno en el que se invita a descuidar la salud y aumentar el peso. Vivimos en este ambiente obesigénico y ya vimos cuáles son las características, ya vimos cuáles son los efectos que puede tener consecuencias a mediano y a largo plazo. Ya vimos desde qué punto de vista tenemos que empezar a atender a estos pequeños. Y Laura, te tengo nuevamente en la línea. Quisiera preguntarte, Laura, ¿cuáles son el tipo de soluciones que podemos buscar para que nuestros hijos, que estamos empezando a ver que traigan sobrepeso o algún grado de obesidad, qué tenemos que hacer como padres, no? Bueno, también quería agregar yo que con todos estos datos que estás dando estadísticos, bueno, la obesidad infantil también está considerada como un problema de salud pública. Entonces, dentro de las soluciones tendríamos que abarcar, no nada más a los padres, ¿no? Tendríamos que abarcar a todo el personal de la salud que tiene correlación o que tiene atención con este tipo de niños y también así como a las instituciones educativas. Principalmente yo puedo decir que lo primero que necesitamos ver es que todos nuestros niños que presenten obesidad tengan acceso a un tratamiento integral que contemple una atención interdisciplinaria. Otra de las cosas sería, y creo que aquí es muy importante señalarlo, es que todos los profesionistas de la salud en las especialidades involucradas sobre la obesidad infantil canalicen al niño a un tratamiento integral en vez de tratarlo en forma individual. Porque no podemos comparar los resultados que se le pueden dar a estos niños con un solo tratamiento que contemplando todos los tratamientos que yo ya había mencionado antes. Otra de las cosas que tú mencionas que también es muy importante sería de los padres en cuestión de que asuman la responsabilidad de la salud de sus hijos y busquen una atención profesional, ¿no? Muchas veces los mismos padres los ponen a dieta y creo que eso es un riesgo altísimo que corren estos niños, ¿no? Hay que buscar los apoyos profesionales para que ayuden a nuestro hijo. Y bueno, referente a las escuelas deberían de incrementar mucho sus programas educativos en los niños y adolescentes que les ayuden a conocer la enfermedad y aprendan medidas de prevención mediante actividades para este fin. Y aquí abarcaría lo que me preguntabas hace rato, que es la psicoeducación y que es básica en este tipo de problemas. La psicoeducación, o sea, el que las escuelas tengan programas que puedan promover los buenos hábitos de alimentación. Claro. Como, por ejemplo, el que reduzcan la venta de cosas que tienen azúcar, bebidas con azúcar o cosas que tengan demasiado grasa en las escuelas, por ejemplo. Por ejemplo, y algunas actividades que conlleven a los niños, por ejemplo, a preparar alimentos en la escuela, algunos talleres que ellos tuvieran, que tuvieran referencia con este problema de salud. También esto ayudaría también al respeto que se le tenga a los niños con sobrepeso, que a mí esto se me hace muy básico, ¿no? Hacer conciencia de que es una enfermedad, no es un defecto, ¿sí? Para que ellos puedan comprender a niños o a compañeritos que sufren de este mal. Claro, o sea, qué importante lo que acabas de decir, o sea, no sólo el que se empiecen a hacer talleres de cómo elegir alimentos y cuáles son los grupos y cómo combinarlos, sino desde el punto de vista de no sólo si yo estoy, si yo traigo sobrepeso como niño, sino si tengo un compañerito que lo tiene, ¿cómo tratarlo? Claro. Es de verdad un tratamiento que tiene que ser, como tú bien lo mencionas, de manera integral. Laura, te agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que quisieras agregar o algo más que quisieras puntualizar o un último mensaje que quisieras dejarle a los radioescuchas. Bueno, yo sí quisiera enfocarme mucho a los papás, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir los ojos ante esta realidad. No podemos dejar de poner atención a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y tenemos que concientizarnos de que se tiene que hacer algo, ¿no? No vamos a esperar a que mágicamente el niño vaya creciendo y vaya adelgazando, ¿no? Que esto es muy típico de los papás. Es que está gordito, pero va a crecer. Y no lo atendemos. La realidad es que aunque crezcan, siguen con sobrepeso, ¿no? Entonces, yo sí mandar este mensaje a todos los papás, que son la principal fuente de atención en sus hijos, para que los ayude. Realmente los ayuden, porque los efectos, las consecuencias que tiene este tipo de enfermedad son devastadoras, ¿no? Devastadoras y a largo plazo. O sea, no se le va a quitar. No, no, no. O sea, ya lo dijimos. Los efectos psicológicos pueden, pueden hacer que el niño se sostenga con un sobrepeso y con una obesidad por el resto de su vida. Así es. O sea, no son nada más del aquí y el ahora, ¿no? Así es que hacer conciencia, Laura. Ese es el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje. Me parece excelente tu mensaje. Te agradezco muchísimo tu participación. Te mando un abrazo y por aquí Maggie Armenta te manda decir que muchas gracias y te manda saludos. Así es que, Laura, me da un gusto, tremendo haberte tenido en el programa. Espero escucharte próximamente en más temas que tengan que ver con nutrición y su relación con las emociones. Me encantaba, Luisa, despidiéndome de ti, saludando a Grecia, la productora, y agradeciéndole la invitación. Muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo. Un abrazo a ti. Estamos en contacto. Hasta luego. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la información? Hacer conciencia, papás. Y la doctora dijo algo muy interesante. El punto es que muchos de los papás, cuando empiecen a identificar que uno de sus hijos tiene un poco de sobrepeso o obesidad, la primera, digamos que, idea es, bueno, pues hay que ponerlo a dieta. Ojo, los niños están en crecimiento. Hay un factor muy importante que tiene un gasto calórico, digamos que se llama factor de crecimiento. El niño necesita energía, disponer de su energía de manera muy diferente a un adulto, porque el niño está creciendo. Necesita energía para que esos huesos crezcan, para que esa piel crezca, para que ese cerebro se desarrolle. Y nosotros cuando empezamos a cortarle la ingesta de calorías de manera, digamos, no planeada o no de la mano con un profesional, podemos poner en riesgo su salud. Así es que, ojo, papás, si están empezando a ver que su hijo tiene sobrepeso o algún grado de obesidad, tienen que llevar un tratamiento que sea de manera integral, médico, nutriólogo, psicólogo. Sí, muchas veces a veces, no sé, en la escuela puede ser que no haya el apoyo, pero se supone que debe de haberlo. Y la actividad física, tiene que haber un diagnóstico para saber hacia dónde tiene que ir el tratamiento. Y por aquí María de Jesús Carrillo, 64, dice, es cierto que una persona, además de 60, no puede consumir espinacas crudas. Ah, mira, María de Jesús, el tema con las espinacas, nos vamos a salir un poquito de tema, pero es que tienen vitamina K, que puede actuar como un anticoagulante. Es decir, una persona de por sí está tomando ya anticoagulantes, la vitamina K no está indicada. O sea, no hay que sumarle a eso, pero sería nada más en el caso de una terapia de anticoagulación. Pero bueno, volviendo con el tema de la obesidad. Ojo, papás, no pueden empezar a decir, ah, lo estoy poniendo a dieta, ¿sí? Tienen que llevar un tratamiento integral que incluye médico, psicólogo, nutriólogo. Y me gustaría nada más platicarles que el día de mañana vamos a tener el tema de, vamos a seguir con los niños obesos y de quién es culpa, de quién es la responsabilidad. Muchas veces decimos, es que come mucho, sí, pero en los niños específicamente, y escúchenlo muy bien, papás, la responsabilidad es de ustedes. Ya en algún momento habíamos platicado acerca de que los papás tenemos que ser los responsables de el qué va a comer el niño y el cómo se lo va a comer, o sea, en qué espacio, a qué hora, etcétera, ¿sí? El niño únicamente es responsable del cuánto, ¿sí? El día de mañana vamos a hacer de manera muy puntual cuáles son las estrategias a seguir para poder ayudar a los niños con obesidad, pero haciendo responsables a quienes son responsables, que son ustedes, papás. Entonces, me da un gusto tremendo haberlos escuchado. Los voy a dejar en un programa más del Dr. Priego, un programa más de Quiero Vivir. Hasta luego.